Música 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 Ay que cansado Vamos, vamos, vamos Dios mío, bendito Si aquí estamos guardando Ay, ya no aguantamos Ahorita la frontera es aquí, la chadura Ay, mimi y yo, mi papi Que usted en avión nos iba a llevar Pero cuando lleguemos a México, ahorita vamos a Guatemala Allá se encuentra Hasta la aduana de la chadura Con Pedro Alvarado Vamos, vamos Tanto de explicaciones que ya vamos a ir Apúrese Porque no, aquí la gente ve en paz Yo digo que estos no están coyotes, ni vamos a salir Del San Cuador Ay, me quepo aquí Uy, no, uy, pero no lo vemos Usted es extrañada, esa es gran panza, querida No, 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 no Uy, 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 uy Ay, ay, no Acárenla, muchacha No vamos a ir Tenga cuidado Uy, apuren que ya viene el agua Ponte el amor de Dios Si es pasmado Si es pasmado Es que si es pasmado Pasate ligero Es pasmado Apurate Apurate Terengo Apurate Es que si es Terengo Vamos a dejarlo Vamos a dejar pasmado Apurate la miga Porảth هنا Porảth Turate Ay que vaya Ay te delito Es que awaité MIEVE!!! 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 ¡CONCHA MÉRICA! MIEVE!!! No lo toques porque esta muerto ¡PETIGROJOLE CALE! ¡TAMADO! ¡Ay no! Como lo dejaron Echa un mal olor ¡no! Concha ¡Ve lo que le sacaron! No le sacaron el estierco ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Una vaca! ¿Quién vos qué sabés? Pues quitarte de allí, ve. Sí, es lo que hace. Ábrele, muchacha. ¿Es bien? Pero si está muerto, muchacha. Muchacha, muchacha. ¡Muchacha! 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 ¡Ah, mi Dios! ¡Ya, joder! ¡Me la he hablado! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Pipea en el... ¡Pipea en el... ¡Muchacha! ¡Muchacha! ¡Qué argolla! ¡Muchacha! ¡Usted está viva, pues! ¡No, muerta! ¡Ah! ¡Mi argolla! ¿Qué le ha pasado a usted? ¡Mi argolla! ¡Ahí está la atrás! ¡Ahí está la trabada! ¡No, la otra argolla! ¡Ah! ¿Qué pasa? ¡Yo ahora te vi la argolla de esta cara! ¡Ay! ¿Usted quién es? ¿Quién es usted? ¡Ay! ¡No, la Francesca! ¡Uffa! ¡No, la Francesca! ¡Franchesca! Pero... ¡Ay, si iba para Estados Unidos! ¡Mira que me llevaban un coyote, pero me dejaron aquí! ¡Uy! ¿A ver dónde estamos aquí? ¡Sí! ¡En Guatemala! ¡Ah, bueno! ¡No he olvidado todavía! ¿Y cuánto cuate puede llegar? ¡Porque yo no recuerdo la última vez que me dejaron de noche aquí! ¡Uy! ¡Uy! ¡Pero cómo! ¡Abusaron de mí! ¡Ajá! ¡Por eso! ¡Qué olor se siente! ¡A llegar al río! ¡Yo creo que quiero una bañada! ¡Vaya, espérate, no dañarse! ¡Bastante ya! ¡Sí! ¿Y ustedes de Estados Unidos vienen para salvador a pata? ¡No! ¡Soy salvadoreña! ¡Como hay tantos coyotes así chabeliados! ¡Ajá! ¡Y la verdad que me ofrecieron el cielo a las estrellas! ¡Pero me han dejado pisada! ¡No! 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 ¡Ojalá no vaya a violar un negro! ¡Ojalá no vaya a violar un negro! ¡Ese es el problema suyo, si te quieres hacerte un negro! ¡Porque yo a los Chelles me gustan tan mal! ¡Eeeeh! ¡Normal! Dijo uno más que iba ¡Entonces usted lo tiene que cuidar! ¡Bueno, por eso! ¡Yo, yo aquí le llevo! ¡Ya si te quiero ir con mi puente para allá! ¡Usted no va a cuidar! ¡Ay, yo le voy a cuidar todo! ¡Nie me me pullé! ¡Ay, qué le sacó! ¡Ay, como que ya viene abajo! ¿Por qué recogió esto usted? ¡Francesca, por favor! ¡Vamos a ver! Si se va a ir para el norte conmigo ¡Alice maleta! ¡Si! ¡Como va a ir para el maleta conmigo! ¡Yo creo que todas las maletas son abusivos! ¡Ay! ¡Pero mirá! ¿Qué pasa? ¡Puro plástico! ¡Es natural y ya son siliconas! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ya viene la lluvia! ¡Vámonos! ¡Ya viene la lluvia! ¡Ya viene la lluvia! ¡Ay! ¡Deja que hay hueva! ¡Vámonos! 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 El Conexión de la Conexión de la Conexión de la Conexión. Ay no, mucho peor Ay no, mucho peor No, también siento bien estúpida por lo que me pasó anoche Cuatro hombres Cuatro hombres la verdad Mi nave, mi nave, mira lo que me hicieron y me callé Si me cae el mal que el chichilla Y yo ni porque me caí allá Peor cosa te va a pasar Mi papi me dijo que ayudase uno a otro en el camino y ustedes no ayudan en nada Y vos a los ayudas a nosotros, yo papá que no Cada quien cuida por su santo A este hombre, mujer venía ayudando yo Te metían, me apoyaste Me apoyaste Más que apoyado Qué hijo de la tarada que no me fijó que me va llevando y quede en chuta Esta es pasada, Fede No, no, no Ay bien, yo creo que fui que Te fuiste a fijar porque Ay no, le voy a poner las nalgas Ya está haciendo frío, apoyémonos 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 La amiga Acércate Córrale locos Te pierdas ¿Adónde es? ¡Lacogot! ¡Suda el guarda de las arevigen! ¡María Pudísima! ¡Ay, me dieron cada línea! ¿A dónde pudieron ir? ¡Yo por ahí en Monterral, ya me vas a quemar! ¡Cree que era gasolinera! ¡Ay, Dios mío, bendito de las alérgicas a las hormigas! ¡Ya has traído un nylon! ¡Ay, Dios mío! ¡Venga! ¡A dónde lo pira! ¡Ay, Dios mío! ¡Dame agua! ¡Bueno, es que cada quien dijo a la creta que trajeron! ¡Un poquito nada más! ¡Ven el agua! ¡Necesito una sala de belleza, por favor! ¡Ay, Dios mío! ¡Dios qué niño! ¿Cuáles son las que llevo usted para estar dormidos? ¡Ay, yo llevo hambre! ¡Y esta coyota! ¡Yo siempre! ¡Yo siempre que llevo gente para nosotros! ¿Cuál es el sueño? ¿Te inspiran o te llevan a la fuerza? ¡Yo, yo, yo! ¡Yo sale una casita a mi mamá! ¡Y sacarla de adelante! ¡Yo! ¡Yo! ¡Yo voy para Estados Unidos porque siempre me han discriminado! ¡Yo que dicen que soy para más vida! ¡Y ustedes aquí me siguen discriminando! ¡Y nos ha pagado, pues vos! ¡Vale, atras! ¡Cójate! ¡Yo mi sueño es comprar un avión y un barco para hacerlos uno solo y navegar en el mar y en el aire! ¡Yo mi sueño! ¡Yo mi sueño es ir a Estados Unidos porque quiero hacer los supermodelos americanos! ¡Ahí está! ¡Bueno, y esta voz! ¿Quién se cree esta voz? ¡Pero! ¿Vos qué quieres hacer cuando te vas a pasar ahorita? ¡No te dije que hacer una casa a mi mamá, pues! Una casita a mi mamá! ¡Yo de mi hijo a mi mamá! ¡Yo de mi hijo a mi mamá! ¡Eso es el modelo! ¡Yo ando a ver! ¡Modelos a ver! ¡Modelos a ver! ¡De qué, un modelo a ver! ¡De los grandes aguantadas de hambre! ¡Que se va a llevar aquí! ¡Mi voz que aguantadas de hambre! ¡Vas a dar y vas comiendo, masticando! ¡Ves! ¿A mí quién quiere más agua? ¡No, los desperdicios! ¡Te la recuerdas porque mañana nos va a tocar también! ¡No! ¡Yo solo para mantener la vida! ¡Dale en plazo a tortillas! ¡Tal vez hambre anda! ¡Oye! ¡Esta puede ver por qué llora! ¡Vamos! ¡No! ¡Yo no quiero comida! ¡Allá en la casa dejé el tunquito! ¡No! 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 ¡Allá en la casa dejé el tunquito! ¡No! ¡No! ¡Ese tunquito yo lo iba a vender! ¡Pero ya se pito! ¡Venime para estar un niño! ¡Bueno! ¿Y por qué no lo vendiste? ¡Ahí te hubieras traído! ¡Pasmado! 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 ¡¿Cómo te llamas con todo?! ¡¿Cómo te llamas?! ¡No lo pusieron vos! ¡Pasmado! 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 ¡Pasmado!